Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, si eres nuevo por acá me presento, yo soy Mario y en el día de hoy vamos a estar haciendo este bonito maquillaje, es el conejito de Alicia en el país de las maravillas este relojito no me quedó tan chévere como yo quería, pero ahí está y este video voy a tratar de editarlo poco para que ustedes vean en qué momentos me equivoqué y cómo lo solucioné, porque pues yo no hice ningún taller previo a esto, entonces aquí estoy aprendiendo y por supuesto compartiendo con ustedes mi experiencia y pues este fue el maquillaje, yo espero que de verdad les haya gustado o que les guste muchísimo y si es así, pues quédate a ver porque ya vamos a comenzar bueno, aquí ya tengo toda mi piel preparada, ya la tengo lista y voy a empezar a hacer todo lo que viene a ser la base y todo este tema empiezo aplicando un primer que me va a ayudar a rellenar poros y voy a estar aplicando un corrector oscuro para neutralizar mis ojeras que son oscuras, valga la redundancia y lo difumino con una esponjita húmeda y ya luego si paso a aplicar lo que vendría a ser la base en este caso estoy usando la de Super Stay de Maybelline y la voy difuminando con una esponjita húmeda luego la voy a estar sellando con unos polvos translúcidos y paso a hacer lo que vendría a ser el contorno ¡Gracias! 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 Voy a aplicar iluminador en la nariz y me voy a ayudar con una brochita así gordita como para difuminar todo esto y que me quede más bonito y luego si vamos a empezar con lo que vendría a ser el maquillaje artístico para maquillaje artístico estuve usando los Off Creme de Raquel y voy a estar aplicando este en el tono blanco y aquí ya tuve mi primera falla porque pues lo apliqué sobre la base, sobre los polvos, sobre todo esto y aunque allí en cámara no se nota mucho lo que empezó a pasar fue que el blanco ya no se estaba viendo tan blanco sino que empezó a tomar como un color, como el color de la base entonces pues lo que hice fue retirarlo y ya nuevamente lo que sí apliqué fue el primer para ayudarme a rellenar los poros con el fin de que el blanco quede de una forma más uniforme y en esta ocasión estuve usando una brochita plana y lo estuve difuminando con una esponjita y lo fuỡnidos y lo fuỡnidos Gracias por ver el video. 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 Y bueno, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacer... Y... Gracias por ver el video. También... Y... Me parece... Y... 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 luego me di una tapa un poquito más grande que la anterior para hacer lo que vendría a ser el círculo dorado del reloj y me quedó tan perfecto que no me lo esperaba bueno una vez que ya tengo listo el círculo blanco y el dorado pasé a dibujar las figuritas dentro aquí me falta un poquito de pulso para hacer la parte del trébol estoy haciendo lo que vendrían a ser las figuritas del póker que son muy representativos de alicia en el país de las maravillas y en dorado completé la parte de arriba del reloj y también estoy haciendo una cadenita que va a estar saliendo de lo que vendría a ser mi ceja y 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda regalarme tu dedito arriba. Déjame en los comentarios saber cómo te pareció. Y si te animas a hacerlo, compártelo en tus redes sociales favoritas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.